En esta mañana de la radio vamos a volver a hablar de la situación de los docentes del paro que se extendió de este compás de espera para ser convocados por el gobierno de la provincia y también, en este caso, de lo que fue la movilización del día de ayer. Está en línea uno de los referentes de SUTEBA en Pehuajó, Marcelo Ciopetini. Marcelo, buen día. Muchísimas gracias por atendernos. Buen día. Buen día. Buenas tardes. Muy bien. Marcelo, bueno, ayer en horas de la tarde los gremios determinaron la continuidad de este paro de actividades, teniendo en cuenta que no han sido convocados por el gobierno. Sí, un poco había la charla que teníamos ayer, un poco con la abastada. Digo, habían salido a convocar por todos los medios, en realidad no teníamos ninguna convocatoria oficial y, bueno, seguimos sin ponerla, así que, bueno, el Frente Gremial decidió darle continuidad a hoy por 24 horas y, bueno, estará la expectativa a ver si hay una nueva convocatoria que, nuevamente, el gobierno ha lanzado por los medios, pero no tenemos nada oficial, ¿no? Lo consultábamos recién con otra de las docentes, otra de las referentes de los gremios, esto de que no recordamos que haya pasado antes el hecho de realizar un paro y no aguardar en años anteriores, al menos se daba una semana para esperar una respuesta del gobierno y si no se volvía el paro. En este caso, inmediatamente se determinó la continuidad, ¿qué fue lo que cambió respecto de años anteriores? Tiene que ver con el contexto, yo te digo, pregunto además, ¿qué fue lo que cambió del año pasado a este, que el año pasado hubo una paritaria nacional? Este conflicto, si bien estuvo latente, se resolvió rápidamente, también han decidido no contestar a la paritaria nacional y, por lo tanto, nosotros vemos muy difícil la resolución de los conflictos a nivel provincial, no solo de la provincia de González, sino de la gran mayoría de las provincias, hay provincias que van ofreciendo, esto de un compañero decía, nos ponen un techo y no hay un piso, el techo es del 18% y no hay ningún piso, porque no hay un piso nacional, deputado por una paritaria nacional, no hay un piso, entonces hay provincias que están ofreciendo el 5, el 8%, bueno, tiene que ver con la responsabilización del Estado Nacional respecto a la educación en el país, ¿no? Marcelo, hablábamos ayer también de la participación de SUTEBA en las manifestaciones, en las movilizaciones que se estaban anunciando en las últimas horas, ayer en horas de la tarde hubo una más, ¿cuál es la evaluación que se hace de lo que ocurrió? Marcelo, sí, bueno, nosotros estábamos, estábamos bastante lejos, por cierto, del lugar, la verdad que fue una noche impresionante, muchísima cantidad de gente, superé incluso lo que habíamos sido, bueno, el día de lunes éramos docentes simplemente, allí estaba toda la clase trabajadora, la clase trabajadora que había ido a escuchar la fecha del impacto nacional que tenía que ver con hacerle saber al gobierno la disconformidad de la clase trabajadora con las políticas que se están llevando a cabo, políticas de despido, apertura de importaciones, tarifazos, digo, toda una serie de políticas que tienen que ver más con negocios de los CEOs que están manejando ese gobierno, este, y que van todas en contra, digo, podemos hacer una lista larguísima de todas las medidas que se han tomado que van en contra de los intereses de la clase trabajadora, bueno, este, bueno, esperábamos la aparición como el año pasado, después de la marcha del día del trabajo, este, la CGT en ese momento había dicho que si detectaban la ley de antidespidos iba a haber un paro nacional, y eso no pasó, entonces, bueno, nosotros creemos que los trabajadores son, se les puede mentir una vez, más no, bueno, y creo que se reaccionó, se reaccionó en ese sentido, ¿no?, lo que se escuchaba, los cánticos que se escuchaban en todos lados, en todas las movilizaciones, eran un cuero de cientos de miles de personas gritando que necesitaban un paro general, bueno, ese, ese, ese anuncio no, no se produjo, y, y bueno, eh, no estamos a favor de los hermanos que, 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 que puedan haber sucedido, pero, pero sí creo que, que hubo una expresión de descontento generalizada respecto de la actitud del triunfilo de la CGT, ¿no? Esto es un poco lo que, lo que se analizaba, si bien en principio se dijo que la manifestación era en contra de las políticas del gobierno, finalmente, y teniendo en cuenta de que ninguno de los dirigentes arriesgó una fecha de paro nacional, se terminó convirtiendo en un reclamo contra los mismos dirigentes sindicales. Sí, básicamente, no contra los dirigentes sindicales, yo digo, marcaba en un tuit ayer la, la, la diferencia, ¿no? Eh, nuestro compañero Roberto Araúl, tan, dipendiado por, 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 por los medios y demás, con, 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 con montones de cosas que han sacado, operaciones de todo tipo, diciendo, qué sé yo, podemos recordarlo, lo, lo, lo debió, no, las, bueno, las amenazas, eh, digo, todo lo que se ha hecho luego de él caminaba entre la gente, sí, recibiendo la solidaridad de, 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 de todos los trabajadores que estaban ahí, eh, fueran del, del sector que fueran. Eh, en realidad, el voto generalizado no fue la, a la puesta de dirigentes sindicales, sino alguien vio de la CGT, que no, que no estaba en ese momento, con todas las circunstancias, y, y no se juega a poner, a poner, a poner, a ponerle fecha un paro, a un paro general, ¿no? ¿Cómo sigue esta situación? Porque ayer terminó con, con mucha tensión, con gente que se tuvo que escapar, incluso, hasta con seguridad, con, bueno, con los desmanes que decías, son absolutamente repudiables. Eh, ¿cómo sigue esta situación? Y, 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 ¿cómo se va a plantear este reclamo que quieren llevar adelante? Eh, yo creo que va a haber un paro general. Eh, nosotros apostamos, estamos apostando desde, 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 hace, hace ya algún tiempo, cuando se empezó a, a, a ver, eh, eh, los, los sistemáticos despidos y las, y, 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 y todas estas, estas, estas políticas que van en contra de la clase trabajadora. Nosotros hemos apostado desde un principio a la unidad de la clase trabajadora. Hemos apostado en, en todos los conflictos donde, donde, donde se han producido despidos, represión, eh, eh, digo, eh, creemos que la clase trabajadora va a actuar en unidad y, y, y más allá de, de, de lo, de lo que pueda definir luego la CGT va a haber un paro, va a haber un paro nacional. Este, y cuando digo CGT, quiero que se me entienda bien, me estoy hablando, estoy hablando de, 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 del, del sindicato que la está dirigiendo, no de, de los dirigentes sindicales de cada uno de los, de, de cada uno de los, de los sindicatos que la componen, que muchos de ellos, eh, están, están de acuerdo con esta postura, que, que, que se deben tomar dos medidas para, en defensa propia, ¿no? Eh, para evitar que, que sea una política que está dejando mucha gente afuera, que está, eh, reduciendo el poder adquisitivo del salario, que está reduciendo el derecho, eh, que se me hicieron más con represión, digo, eh, un montón de cuestiones que tienen que ver con, eh, con, con prácticas que hace rato que no lo íbamos, ¿no? Bien. Marcelo, como siempre, te agradecemos muchísimo por la información. No, muchas gracias a vosotros por llamar. Que tengas buen día.